nada si se pasaba bien bueno primera bajada guapísima muy bonita muy bonita esa te vuelves a ti y te vas a escribir en puerto eso de la sierra ya te digo que no eso no veo por donde hay que ir nada eso es soltar te vas a meter en un sitio que te vas a ir de cabeza tienes que soltar y tener muy clarito si quieres bajar tener fe pero en general la ruta la bajada está muy pisada o sea que ahí por allá pasa mucha gente a las antenas ya ha dado esto su vida y luego 11 kilómetros de subida hasta Peñas Negras un poco antes de las antenas aquellas que se ven allí arriba aquellas de allí las lagunillas Peñas Negras y hemos bajado por ese pinar de ahí que es el pinar de Peñas Negras imagino que sea, no tiene nombre lo hemos enlazado con el cancho del pastor cancho del pastor hemos llegado de nuevo al medio Celemín cancho del pastor aquí la hace gato no me enfoques no me enfoques y de ahí hemos bajado por una de las tierras de toda la vida hasta el pueblo, hasta Valdemanco y eso ha sido todo una ruta, completa ruta como en sí oh yeah hoy no digo vamos al lío bueno, vamos al lío de las cervezas una vía muerta hay que poner antigua estación de la Zoyuela bueno, subiendo el famoso cortafuegos que llega hasta las antenas de Peñas Negras que hace, que hace que hace hostias 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 que brome no, que no, que no no, que no no, que joder vamos vamos venga, ya estamos cortafuegos super mantén un pedaleo constante no, no, no no, no no, no no, no constante 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 sí, sí ya está ya está no queda nada para el desvío pasa cuidado es aquí y aquí aquí está la entrada y aquí está la entrada Por aquí derecha piquita Vamos a ver ¿Ves? Pues aquí no se ve bien Aquí hay muchas Aquí hay muchas trabajadas Muy buena Venga, hay falta a poco Esa es muy mala, ¿eh? ¿Cuántas trabajadas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Hostia Que se te empina Este bar de morros Igual te coges Esa que es un poco más abierta, ¿eh? Tiene el surco luego Una rama Que se me haya metido una rama En los radios Ah, sí, delante Otra adelante Que mira, la rueda ya es croqueta Ya no agarra nada Que mira, la rueda ya es croqueta Que mira, la rueda ya es croqueta Que mira, la rueda ya es croqueta Eso ya es mojada Esto ya es fácil Bueno, esto es el enlace con el cancho del pastón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 Bueno pues esta es una bajada directa desde la fuente del canto del pastor hasta el medio Es una bajada directa desde la fuente del canto del pastor hasta el medio